Todo el mundo considera que somos el primer presidente indígena en nuestro continente. Venimos desde muy abajo, conocemos la vivencia de los más abandonados en toda la historia de Bolivia. Sabemos cómo se vive en miseria, en pobreza, y personalmente nunca pensé ser presidente. No, 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 no. No, 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 no. Me despierto a las 4 de la mañana, a veces a las 3 de la mañana. Pero generalmente me ducho a las 4 y media para estar a las 5 de la mañana. Pero generalmente a las 4 y media, a las 5 de la mañana duchar para estar en reuniones con los actores sociales, o con ministros, o entre invitados. Siempre ha sido, yo no conozco vacación A veces con tantos compromisos Y a veces con tanto esfuerzo Por esfuerzo también Ya no sabía cuando era sábado o domingo Cuando era feriado Todos los días trabajo, trabajo Entregar obras, recoger nuevos proyectos Definir nuevas políticas sociales Planificar el crecimiento económico Con nuevas inversiones No me acuerdo creo que a mis 14, 15 años cuando se ducha A mis 10 años cuando se ropa interior No, allí no había desayuno, té, café Era puro sopa y sopa Me acuerdo siempre Mi mamá me sacaba mi pantalón O la chompa Por dos motivos Uno para buscar piojo Otro para tapar, remendar la rodilla Que estaba fuera del pantalón O el codo de la chompa O de alguna camisa Si hemos, si he vivido Y por eso Y aquí el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio Es que nunca hayan niños como Evo No, de su infancia No quisiera beber Y de eso estamos comprometidos Convencidos con el compañero Álvaro Y con los resultados que tenemos Es mucho más compromiso Para, repito nuevamente Que no hayan niños como Evo Desde aquellos tiempos Buenos días, saludos, presidente En forma una compañía de asistencia Con estandarte y banda de música Para rendir los honores de reglamento A su autoridad Les invito a acompañarlo A esta revista Evo Morales tomó el timón de Bolivia en 2006 En esa época Uno de cada tres Vivía en una situación De absoluta pobreza Él mismo creció En una familia De agricultores pobres En una casa Que tenía suelo de tierra Y tejado de paja Su origen Su trayectoria política Y también el llamado Milagro económico Que se observa Hoy día en Bolivia Hacen Evo Morales Un caso particular De líder político A nivel mundial Este era el motivo Por el que quise Encontrarme con él Y seguirlo Durante todo un día Viajando con él A diferentes zonas del país En este campo Lleno de gente Morales anunciará El establecimiento De un programa Que prevé la distribución De alimentos A las mujeres embarazadas Y las madres solteras Siempre me acuerdo Siempre me acuerdo De mi familia Mi padre Mi madre me decía La familia Que sale de la casa A la chacra O al ganado Después de que salió El sol Se consideraba En mi comunidad Y esa llave Y esa llave De la isla Y esa familia Que sale De la casa Después de que salió El sol Como a la familia Flojo Tan tarde Está saliendo La familia Que llega El compañero A compañera Que llega A las 4 5 de la tarde A la casa Se ve Como una familia Floja Se llega Después de que Entró el sol Después de que El ganado Hay que dejarlo A las 6 7 de la noche En el canchón En el corral Camina Se llega A la casa De noche Recién Se prepara La cena La cena A las 10 De la noche 9 de la noche Se trabaja Tanto Y gana Poco o nada Cuando Ya es viejo O vieja No hay ninguna Renta Y por eso Con el hermano Álvaro Sobre todo Hemos debatido A ver Esa hermana Ese hermano Que nunca ha sido Asalariado Y nunca tiene Una renta Del estado También Tenga Renta Y por eso Hemos aprobado La renta De ideal De hermanas Y hermanos La renta La renta La renta La renta La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hicimos primero recuperar o fortalecer nuestros principios que nos dejaron nuestros antepasados Podía, con motivo de la visita de los cinco héroes cubanos Pero también con motivo de entrega de la Unidad Educativa Che Guevara decía, por ejemplo Que durante la fundación de las repúblicas Nuestros antepasados enfrentaron al colonialismo interno Interno y externo Y ellos nos dejaron nuestros principios Entonces, ¿cómo podemos abandonar nosotros los principios que nos dejaron nuestros antepasados? Que viene de la lucha en toda la historia de Bolivia y en América Latina y el Caribe En helicóptero de Evo Morales llegamos a la región Valle Grande, a Santa Cruz Nuestro viaje coincidió con el 48º aniversario del asesinato de Che Guevara A unos pocos kilómetros de este lugar Con ocasión del aniversario, el presidente inaugurará un colegio que lleva el nombre del revolucionario argentino Presidente del Estado Polinacional de Bolivia Recibiendo a Evo la Junta Recibiendo el camino de los estantes y habitantes de esta tierra cuarticenturaria Bienvenido a mano Evo ¿Dónde están las batidas? Recomiendo todo el territorio nacional Al lado de Evo Morales se encuentran los llamados cinco héroes cubanos Quienes viajaron desde Cuba para asistir a la inauguración de este colegio En el aniversario del asesinato del Che Según la antigua tradición boliviana, la deidad Amaru simboliza las aguas que dan vida a las semillas Y las convierte en alimentos, como el maíz Que es uno de los alimentos básicos de los nativos A finales de la década de los 90, en el marco de las privatizaciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional Después de la crisis de la deuda externa, sin precedentes La gestión del agua pasa a manos de empresas privadas extranjeras Se prohíbe incluso que los ciudadanos recojan el agua de la lluvia El malestar social que siguió provocó la inestabilidad política del país Inestabilidad que por regla general es aprovechada por los militares Y en el golpe de Estado, más golpe de Estado A la cabeza de las gobierquías, acaba con la vida Acaba con la decisión de Andrés de Santa Cruz Yo digo, después de decirlo, Estado golpista En toda América Latina El que más hubo golpe de Estado ha sido en Bolivia Será por sus recursos naturales Será por las obrientías bolivianas Será por las políticas impuestas del imperio norteamericano En Bolivia, la mayoría de la población se identifica como indígena y mestiza Solo el 15% son blancos, descendientes de los conquistadores españoles Y sin embargo, la minoría blanca, durante siglos, monopolizó el poder político y económico del país Y después, ¿qué dijeron? Es el momento, ¿qué dijeron, hermanas y hermanos? ¿Dijeron? Creo que este niño se va a quedar por mucho tiempo Hay que hacer algo Es el niño en el 2007 Y todos los 17 se han preparado para hacer algo Imagínense, se hace 48, 50 años Si se liberaba Bolivia Con participación del reino Che Guevara ¿Cómo hubiera sido Bolivia en este momento? Solo es posible imaginarlo Con participación del reino Che Guevara Como en marcha que me ganara Tu robo de evolucionario Te conduce a una empresa O perdón, la平na y mi esa Siento que hay apoyo, hay aprecio, hay cariño, hay compromisos del pueblo boliviano. Eso aprendí cuando era dirigente sindical, porque como dirigente sindical defendí a mis compañeros, organicé, luchamos, marchamos por la liberación del pueblo boliviano. Ahora de presidente, igual, trabajando por el pueblo. Este dirigente habla de presidente. Cuando uno trabaja por el pueblo, ese pueblo te defiende. Gracias. 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 A principios de 2000, cuando estallaron las llamadas guerras del agua y del gas, la ciudad había cargado con el peso de los levantamientos populares contra la privatización de los recursos naturales de Bolivia. En las manifestaciones de los movimientos sociales protagonizó evomorales, protagonizó evomorales. Gracias. La lucha no solamente era por una reivindicación de carácter social, yo diría una reivindicación de carácter de liberación. Y ahí viene esta oportunidad de ser presidente, gracias a la lucha del pueblo, gracias la conciencia de los distintos sectores sociales. Evo Morales llega al poder por movimientos sociales. La vida es un cambio, un altibajo. Y esta vez por ser un líder, un líder excelente, Evo Morales llega al poder con el apoyo del pueblo. No solamente del pueblo indígena, sino del pueblo en su generalidad. ¿Por qué? Porque queríamos cambio. Por eso. La primera política ha sido de alfabetización. Han venido, para eso se ha pedido ayuda bastante al gobierno de Cuba, al gobierno de Venezuela. Llegaban cuadrillas allá de maestros con el objetivo de tratar de poner, de alfabetizar a personas adultas, enseñarles a leer primeramente. Yo he visto que el impacto más grande en esta política ha sido en las mujeres, porque esto ha ayudado para que ellas empiecen a ejercer los derechos. No nos olvidemos que en los Andes sociales, especialmente, la sociedad boliviana es bien patriarcal. Entonces hay bastante violencia contra la mujer. Pero estos programas ayudaban bastante a que las señoras, las mujeres y las mamás solteras empiecen a reivindicar que ellas también habían sido personas. Es increíble, ¿no? Pero hasta ese momento muchas mujeres consideraban que tenían que someterse al varón. Y esto ha ayudado bastante. Eso en el programa Yo Si Puedo. Luego tenemos el programa Evo Cumple. El programa Evo Cumple se caracteriza por poner sedes sociales, canchas, coliseos en las comunidades. Pero esto da lugar también a que sea criticable, ¿no? Porque muchas personas dicen que esto tal vez se puede gastar en proyectos productivos. No sé, de riego, puede ser de semillas, puede ser tal vez de pesca. Pero las personas en las comunidades quieren este tipo de proyectos. Porque les sube bastante la autoestima, ¿no? Tener un coliseo en tu ciudad, tener una cancha de césped en tu ciudad. Entonces el programa Evo Cumple se basa en esto. Todos tienen trabajo. Gracias a Dios todos tienen trabajo. Tenemos abogados, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos médicos. Hay, hay una plaza de trabajo para todos. El que tiene manos y quiere trabajar, realmente trabaja. El Evangelio de San Carlos. El Evangelio de San Carlos de la Iglesia. El Evangelio de San Carlos de la Iglesia. Se合o que la Eddie Estaca está tratando de traer esta vida. El Evangelio de San Carlos de la Iglesia. Una ciudad con la otra, con la facilidad. Ahora en las más pocas póles se descanse a la calle. Las más pocas habitaciones tienen pósimo nero. Y hay una mejor forma en general. Porque también hubo una buena economía económica en estos últimos años. Yo creo que es un tema de intercambio. No puedo creer que ellos le gustan, pero creo que hay algún intercambio dentro de toda esta situación. Yo creo que es un tema de intercambio, pero después he visto que no estoy funcionando. Por ejemplo, hay un gran blablabla, lo que vamos a hacer, y después en realidad no hay. Por ejemplo, pueden vender 50 millones de dólares para hacer Dakar, que no tienen nada relacionado con la ideología que dicen que tienen, y para mejorar la calidad en las escuelas y demás. No veo que existen lefos. Es algo que es un parálogo. Evo Morales, aparte de alimentos, reparte también viviendas. Las viviendas sociales están destinadas a las familias pobres de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Un gran edad de хочетuras que nos hicimos para hacer excavaciones y tirarballos del CIBA juven Confedó a la Comercial de los Podericos 하시는 Francia de機會 Deめ Sergio Fueblo de Quirocilla, el ejército policial militar, buenas tardes. ¡Buenas tardes, hermanos presidente! Soldados, Patrio Muerte. ¡Venteremos! Suborganización de constancia. ¡Viva el día! ¡Hace mal! ¡Viva el día! ¡Alguien más! ¡El hombre que ha cambiado! ¡El hombre que ha dado! ¡Ha demostrado en las líneas internacionales que es una estadista de Fama Mundial! ¡Ahí está! ¡Nuestro presidente Evo Morales Aida! ¡Un aplauso, por favor! Ha mejorado mucho, en todos aspectos. En todos aspectos, la gente está progresando poco a poco y se ve un cambio total. Gracias al trabajo que hace nuestro gobierno. Cuando Evo Morales ha entrado, todo ha cambiado. Las mujeres no tenían ese bono Juancito Pinto, no había con el Evo Morales. Pero ahora todo ha cambiado en esta Bolivia. Todos los precios del este también se han cambiado. Nosotros sentimos felices. Menos pobreza. Menos pobreza. Sentimos felices nosotros. Otra vuelta, queremos que gobierne en esta Bolivia. Eso queremos nosotros. ¡Nuestra comunidad, la soberanía! 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 de Bolivia, como el petróleo y el gas. La tradición dice que en 1781, cuando los conquistadores españoles consiguieron sofocar la gran rebelión de los indígenas, condenaron a muerte a su líder, Tupac Katari, que antes de morir dijo a los españoles, volveré y seré millones. Para muchos, Evo Morales encarna la venganza de los indígenas y el cumplimiento de la profecía de Tupac Katari. Evo es solo el comienzo. Desde la familia vienen los valores. Esos valores yo aprendí en la casa, en la familia, con mis padres, en la comunidad. No mentir, no robar y no ser rojo. Ya tenemos dignidad. Quisieramos tener igualdad. Igualdad, igualdad no habrá, pero un país sin pobreza, menos extrema pobreza. Tenemos soberanía. Todavía falta cierta justicia. Y personalmente nunca pensé ser presidente. Yo no creía en sueños, pero ahora a veces estoy convencido que hay destino. Gracias. 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 Gracias.